Bueno, muy buenas tardes. Queremos primero que todo agradecer la oportunidad de exponer nuestro proyecto por segunda vez en estos premios, pues ocupamos dos cupos. Acuaipa es una corporación de Colombia que ha impulsado la comunidad, el sector educativo y las instituciones a generar cambio no solo en el área normal, que es el reduce, recicla y reutiliza, sino que también en el transforma y recupera. Ok, rescatando las lenguas propias de nuestro territorio, Acuaipa utiliza lenguajes como el guayú, que es Acuaipa. Acuaipa significa naturaleza en este idioma. Balam significa jaguar, que son nuestras mascotas. Pilpintú significa mariposa en el idioma quechua. Utilizamos todos estos temas para llegar a comunidades, no solo infantiles, sector, niños menores de 5 años, sino que en adelante. Total, ninguno de nosotros deja de ser niño, ¿no? Cuando llegamos a hablar y damos una exposición demasiado elaborada, naturalmente nos agotamos fácil. Si vemos mucha letra, inmediatamente el cuerpo se cansa. Cuando llegamos a un sector más dinámico, más lúdico, a veces la apropiación de los temas es mayor. Llegamos a que ellos se enfoquen en transformar no solo sus vidas, sino su comunidad entera. En Colombia tenemos dos, tres sedes. Una en la casa matriz que queda en Ibagué. Ibagué es del departamento del Tolima. Tenemos otra sede en Medellín, en Antioquia y en Bogotá. Todos somos un equipo multifacético, multidisciplinario, que trabaja en pro de generar multiplicadores. En realidad llegamos a las comunidades para que tomen esta iniciativa y puedan apropiarla a sus vidas, a sus maneras de ser y a sus maneras de comportarse con nuestro entorno. Estos son niños de un jardín infantil, bienestar familiar, buen comienzo en nuestro país, donde educan madres, cabezas de familia que generan hogares para que tengan un ambiente natural. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente actividades lúdicas, donde los niños lo hacen práctico y lo hacen constantemente. Ejemplo, cosas como esta, un bolso. Ustedes lo ven muy sencillo. Para ellos es lo más maravilloso, porque pueden a veces tener un aporte que no es económico en realidad, sino hay niños que de pronto, o familias, que no tienen de pronto manera de dar un detalle a su familia, a su mamá, a su papá, están cumpliendo años. Bueno, ¿qué le doy? No tengo dinero. Hay residuos que yo creo que el día de hoy han tenido demasiados ejemplos, en donde podemos de pronto rescatar recursos que han sido olvidados y de pronto llegan a nuestros rellenos sanitarios a destruirlos. Se saturan completamente y evitan su degradación natural, como lo son las latas, el papel, neumáticos, etc. Hay cantidad y cantidad de cosas que no solo llegan a un relleno. A veces, cuando lo disponemos inadecuadamente, estas basuras van a llegar a una fuente hídrica, también contaminándola. Entonces, ¿estos chicos pueden hacer este tipo de manualidades? Eso fue una recomendación, un resalto que tuvimos en nuestro país. Esas son una de las actividades que hacemos, hacemos senderismo ecológico, donde no solo caminamos por el bosque. Esto fue en el RV, en el RV, donde no solo caminamos, sino que hacemos como este descubrimiento sensorial. Tocar la tierra, apreciar las plantas, resaltar de pronto que a veces tú vas por el bosque y, ¡ay, qué bonita planta! Me la voy a llevar. No. Resaltamos a los niños y a los padres, y ahí se dan cuenta de hasta una mascota, donde vinculamos a que caminen, a que participen y no atrofien el lugar a donde lleguen, sino que lo cuiden y lo preserven. Hacemos jornadas de recolección de residuos, rescatamos basuras de ese lugar y nos las llevamos. Entonces, un grupo bastante grande en realidad, para una corporación que en realidad no tiene, a veces de pronto, la participación que quisiéramos. Estos son semilleros educativos. En instituciones del barrio de Buenos Aires, Caunces de Oriente, en Medellín, donde los niños, si les alcanzan a ver, tienen manualidades hechas con botellas. Algo que para ellos es fundamental y algo hermoso, de pronto para otros puede ser muy sencillo. Para ellos es algo primordial. El llegar a su hogar y ya no tienen un lugar donde más colocar más cosas, porque hacen y hacen y hacen y quieren regalar y regalar más. No lo hacemos con un fin económico en realidad, estas manualidades. Esto es solo el componente lúdico que utilizamos para que ellos apropien temas básicos, como el manejo adecuado de nuestros recursos, manejo adecuado de residuos, transformación desde la base, que es el hogar, y también protección de fauna callejera, educación y respeto en realidad. Rescatamos el tema de los valores que se deben inculcar desde los hogares. Si tú respetas a tu entorno, vamos a tener un día algo mejor, rescatando de pronto un pedacito de mundo que nos tocó y dejándole algo a nuestras generaciones. Muchísimas gracias.